El Espíritu del Viento Hija de la Luna, amante solitaria Que vive en el silencio Guardando el sentimiento de soledad Halo del misterio, salvajes tu belleza Fantasmas del camino, adoptan tu existencia Gitana, gitana Amor rebelde, pero es para mí Casandra, la fuerza de mi raza Luchará por ti Casandra, ancestros del pasado Iluminan el amor, queman nuestros cuerpos Los brujos y hechiceros enturbian el destino Entrégame tu alma La sangre de mis venas Fluye como la paz Por nuestro amor ¿Cuál es tu interés en traerme a este lugar? No creo que sea agradable para las excursiones ¿Cuál es tu intención? Porque seguramente tiene que haber alguna Tal vez hacerte recordar cosas que parece que has olvidado O que al menos pretendes olvidar Cosas que ocurrieron en este mismo lugar Hace dos meses más o menos Y en las cuales tú Tuviste una intervención muy importante No entiendo Ah, no entiendes No entiendes Pues haz memoria Vamos Haz memoria Por favor ¿No te recuerda nada a este lugar? No me recuerda nada Yo ni siquiera he estado a un lugar que se le parezca No, no, si no se trata de que le busques el parecido con otro lugar No se trata de eso Entonces, ¿de qué se trata? Tú Has estado aquí anteriormente ¿Eh? Yo, por favor ¿Tú estás loco? No, no, perdóname Yo no estoy loco Yo estoy muy seguro de lo que te estoy diciendo ¿Ok? Yo jamás he puesto un pie en este lugar Si viniste Si dices que viniste ¿Me puedes decir cuándo? ¿Con quién? Sola Viniste sola Ay, amor Pero por favor Oye, los tambores, ¿verdad? Sonaban esa noche ¿No es cierto? ¿Qué noche, Ignacio? ¡No fijas! Tú sabes muy bien de lo que yo te estoy hablando, Cassandra No fijas Yo no entiendo lo que estás diciendo Si tú te explicaras, pudiera Voy a entenderte Por favor Explícate Fue aquella noche Fue aquella noche Fue aquella noche que huiste de la casa Rompiste la cerradura Que daba hacia el balcón Y estuviste más o menos No sé cuánto tiempo fuera No puedes negármelo Lázara Me lo dijo Es cierto Eso es cierto El tiempo suficiente Para venir aquí Y volver Y su nombre ¡Llegaste aquí! Mientras de Ahora sigue tú Sigue tú Te voy a dar la oportunidad De que tú Continúes No tengo nada Que continuar Yo no sé De lo que me estás hablando Si tú te explicas No podemos entender No sé No sé dónde quieres llegar ¡Hasta el final! Hasta el final Hasta que confieses La verdad Yo no tengo que confesar nada Yo creo que tú Te estás volviendo loco ¿Quieres hacerme Volver loca a mí? Sobre esta mesa Lo atendieron ¿A quién? Durante tres días Estuvo su cuerpo aquí Esperando Y yo juré Vengar su muerte ¿De qué estás hablando? ¿Quién murió? No entiendo ¿Qué tengo que ver? Yo tu... ¡Basta de teatro! Ignacio... No fingas No sigas fingiendo Ignacio... Ignacio, por favor Ignacio, no sigas tú No digas eso Mira A mí me da miedo A mí me da miedo A mí me da miedo Ver que así Me da miedo A que digas cosas Sin sentido Ignacio, por favor Yo creo que sufre Yo siento que sufre Que me acusa Y tiene que ver Tiene que haber un... Una explicación Esto... Esto tiene que ser Una conclusión Yo jamás he estado aquí Eso te lo juro Yo... Yo no he estado aquí Yo... Yo creo que... Que bueno Si no me estás tratando De atormentar Tú tienes que estar confundido Yo te voy a... Yo te voy a... Yo jamás he estado En ese lugar Yo no sé de nadie De nadie que pudo haber muerto Es verdad, amiga Yo aquel de noche traté Traté de huir Escapé Y empecé a vagar Por los alrededores de la casa Pero regresé Desgracé Porque el mar estaba muy alto Había subido Y empezó a llover demasiado Entonces... Entonces... Estaba muy angustiada Estaba toda empapada Y tenía mucho miedo Estaba desesperada Porque me habías dejado sola Estaba desesperada Como lo estoy Lo estoy sintiendo Estoy ahora Por favor, mira Yo... Yo deseaba morirme Deseaba morirme ¿Por qué? Porque tú... Tú acabaste con la ilusión Yo... Yo no tengo el consuelo De una esperanza Yo te voy a pedir Que no me sigas atormentando Ignacio, por favor Ya tú tienes todo lo que querías de mí A pesar de mi amargura Yo... Yo soy joven Y quiero vivir Por favor No me hagas más daño No me atormentes más Tanto odio me tienes Tanta... Tanta repulsión No me atormentes más daño Por favor Ignacio Te lo ruego No me hagas más daño Te lo sorprendo con Ignacio No me atormentes más daño Yo lo escondí en el armario de ella. Y entonces la muy tonta y estúpida lo vio y lo tomó entre sus manos. Entonces después lo volvió a poner ahí. O sea que el revólver está totalmente impregnado de sus huellas. Usted sí es la Dina. Doña, usted es una mala enemiga. Bueno, ¿y por qué se atravesó en mi camino? Primero él la hizo su esposa. Y después ella llegó para desplazar a mi hija del puesto que tenía en aquella casa. Yo sacrifiqué mi amor de madre, mis sentimientos de madre, para que mi hija se criara entre aquella gente. Y con mucho sacrificio, Calunga, yo logré que mi hija fuera la señorita de aquella casa. Y ahora viene esa gitana asquerosa y sucia. Y ahora todas las preferencias son para ella. Bueno, pero como muchas cuentas así, bueno, tiene que cobrarse caro, ¿no? Y no pararé hasta cobrarme la Calunga. Y yo creo que ese gusto me lo voy a dar muy pronto. Cuando el señor Luis David decida acusarla. Y cuando tenga todas las pruebas en su mano. Ah, por eso fue el piso pasar por difunto. Bueno, para eso era. ¿No te lo dijo? Bueno, a mí y al otro compañero que estaba conmigo, pero él también sabe el cuento. Y nos dijo que nos quedáramos callados. Es que tiene que ser para eso. No hay otra explicación. Porque allá en la casa él me hizo unas preguntas. Y se notaba el ego que estaba averiguando. ¿Era usted a quién le vino a hacer la pregunta, doña? Él ni se imagina. Nadie sabe lo que hubo entre Ignacio y yo. Todas las culpas caen sobre ella. Y a estas alturas, él debe estar totalmente convencido de que ella fue la asesina de su hermano. Oye. ¿Qué? La lancha. Ya llegaron, Caluca. Ya están ahí. Ya es de noche. No han llegado. Yo he debido ir para allá. ¿En qué forma puedo hacerlo? Por favor, dígame, Rosario. Pero tranquilícese, doctor. Que ya llegaron. ¿Cómo? Sí, yo estaba oyendo la lancha que venía por ahí atrás. Mira, ahí llegaron. No, al fin. Estaba impaciente. ¿Por qué te fuiste sola? Ella se fue conmigo. ¿Pasó algo? ¿Ocurrió algo? No, no, luego te cuento. Pero él te hizo... Ay, no, 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 eso no. No me lo hubiera podido perdonar. Te lo juro que él, aprovechando mi ausencia, te hubiera hecho algo malo. No te preocupes. Ya, sí. Me voy al cuarto. Estoy un poco cansada. Pero... Señora, tengo la mesa puesta. ¿Van a comer? Pregúntale a la señora si quiere, Rosaura. Yo no pienso comer nada. Con permiso. Aprovechaste que yo no estaba para llevártela. Déjame tranquilo. Será mejor que esto no se vuelva a repetir, Ignacio. Y sabes muy bien por qué te lo digo. ¿Puede alguien mentir en esa forma? ¿Puede alguien fingir esa inocencia, llorar como lloró ella? Dios mío. De nuevo siento dudas. ¿Es que quiero engañarme o... ¿O es que de veras que Sandra no es la culpable de la muerte de Ignacio? Perdona que haya venido a visitarte tan tarde. No, no, no te preocupes. Yo... Yo siempre me acuesto tarde. Estoy haciendo cosas, cosiendo, lavando. No, no te preocupes. Siéntate. Gracias. Lidia Rosa está durmiendo. Sí, me lo imaginaba. ¿Querías hablar algo conmigo? Solo quería preguntarte cómo se ha comportado ella últimamente. Si ha habido algún cambio desde la última vez que fue a mi consultorio. Ay, ha habido un cambio tan grande, Roberto. Parece un milagro. ¿En qué sentido? Bueno, que Lilia Rosa es otra. Fíjate, la cajita de música que le regalaste. Mira, cómo le ha gustado. Se la pasa todo el día oyendo la musiquita, viendo la muñequita como baila. Yo digo que se le va a acabar la cuerda. De verdad, mira, te agradezco bastante que hayas tenido esas atenciones con ella. Y bueno, muchas gracias. Ni siquiera fue idea mía. Fue mi mamá que se la compró. Ella me la llevó al consultorio para que cuando la viera se la diera. Ah. Yo pensé que habías sido tú. Bueno, pero... No importa. No importa. Total que el efecto fue bueno, ¿ves? Ella, pues, ahora se nota así como más contenta. Lilia Rosa habla más conmigo, más cariñosa, más preocupada. Y desea caminar. Eso es lo mejor de todo, que mi niña quiere caminar, que tiene fe en ti. Eso es lo mejor. Ofelia, yo estaba pensando en el momento que ella se entere de toda la verdad. Porque inevitablemente vas a verla. Ophelia, ¿cómo haríamos para evitarle ese sufrimiento? No sé. Tú sabes que yo estaba pensando, meditando mucho sobre esto. ¿Tú crees que ayudaría el que yo desapareciera otra vez? ¿Y Emma? Ofelia. Ofelia, yo creo que fue una ronda haberte abandonado. ¿De qué vale mi título? ¿De qué vale mi profesión? Si mira el resultado de todo esto, mira todo lo que pasó con ese deseo mío de arrancar todo lo que estorbaba para superarme. Ni siquiera he podido conseguir la felicidad que yo quería. Roberto, yo... Ofelia, mira, tú no tienes la culpa de nada de esto. Yo quiero ser un estorbo. Tú no tienes la culpa de nada. Es toda mía. Es que no sé, esto es como un castigo haberme enamorado de una mujer tan buena y que... y que además es... tu mejor amiga. Casi como tu hermana. cuando se va rumbo a la mina hay siempre maleantes, aventureros que vienen a hacerse rico apresuradamente por estos lugares haciendo negocios un poco... turbios. Incluso, hay gente con apariencia respetable que por ambición o porque no tienen escrúpulos, pues, se ligan a esa clase de gente. Bueno, padre, no solamente es por eso. Es que esta casa también es tan solitaria y el hecho de que quede incomunicada de noche es como... como deprimente. Bueno, pero... es que esta casa también dicen que viene gente muy alegre. Al pueblo han llegado rumores de que viene mucha gente y de que aquí se han hecho fiestas divertidísimas. más. Bueno, por lo visto en este pueblo todo se habla, madre. Bien lo dice el dicho, ¿eh? Pueblo pequeño y fierno grande. Ah, padre, por cierto, yo voy a estar allá afuera, así que cuando usted decida irse, me llama y yo lo paso en mi lancha al otro lado. ¿Sí? Gracias. Con el permiso. Sí. Es una lástima que se haya molestado, pero... yo tenía que decírselo, yo no... no comulgo con sus costumbres. Padre. Sí. Usted conoce bien toda la zona y se moverá en ella, ¿verdad? Conocerá mucha gente también. Bueno, sí, sí. Yo visito siempre las casitas de la gente humilde y hasta he dado misa en la propia mina. Qué lindo. Mire, usted lo conoce, no ha visto... No le ha llamado la atención a alguien, un hombre, que vista siempre de negro. ¿De negro? Sí, 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 que calce botas, debe ser corpulento él y que, por supuesto, tiene que ser de esta zona. No, no, no. En realidad no he visto a nadie con esa descripción. pero hay muchas islas cercanas donde vive gente que esporádicamente vienen a la costa. Ay, otra vez mis hambores. ¿Le molesta? Me da miedo cuando tocan de noche. No tienes por qué temerle. Ellos representan el dolor de unos hombres que están solos y tristes porque añoran a su familia y a sus costumbres y esa es su música. Pero dicen que le cantan a los muertos. Bah, son supersticiones de gente ignorante. Ellos representan, digamos, el folclor de un país sensible y culto que camina al ritmo de nuestra civilización. Lo demás son ideas retrógradas que solo existen en la mente de los turistas. Pero parece un canto de lamento, padre. Yo diría más bien un canto de nostalgia. Es el tributo de un hombre que no quiere llorar porque se siente solo y triste. ¡Qué hermoso! ¿Ves? Espero que de ahora en adelante no te dejes impresionar tanto por esos tambores. Bien, yo me voy. Esta noche me voy a acostar mucho más tarde de lo que yo acostumbro. Padre, voy a llamar a Ignacio para que usted no tenga que hacer nada. Muchas gracias, hijo. ¿Para cuándo esperas el bebé? Falta bastante tiempo, padre. Las dos veces que te he hablado de la maternidad siempre las he hecho con pena porque no te da alegría. Tengo mis razones. Yo tengo mis razones para no estar contenta. ¡Padre! Ya está la lancha lista. ¡Me están esperando! Acógete a Dios, hija. Él consuela a todo el mundo por grandes que sean las penas. Acógete a Él. Que Dios te bendiga. Amén, padre. Amén y muchas gracias por haber venido, ¿sí? Hasta luego, hija. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Hola. 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 Me olvidé advertirte una cosa. ¿Qué? Alguien quitó el alambre que aseguraba la puerta que da al balcón. Fui yo. ¿Tú? Sí, Manrique. Es que quería abrir la ventana porque así se ventila un poco el cuarto. Pero... No te preocupes. Ya está arreglado. No hay ningún problema, ¿verdad? Ah, está bien. Entonces, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estoy aquí. Te esperaba. ¿Cómo es posible que estés aquí? Pensaba que te había ido leyendo con los tuyos. Traté. Traté, pero todos los caminos me traían a ti. Caminos de recuerdos dulces como las mías. Amargo como la retama. Los caminos de pensamientos y sentimientos que muy a mi pesar se fueron conmigo. Los caminos de un amor que nunca muere. Randú. Sí. Yo, Randú. El char de la tribu. Pensé que podía olvidar a una mujer. Tengo un momento que no pude y monté en mi hogar. Y velozmente regresé a buscarte y... y no estabas allí. Alguien me dijo dónde estaba la casa de... de quien ahora es tu dueña. Y aquí estoy. Vine solo para estar cerca de ti. las perlas que pusiste en mi almohada. La esmeralda. Hubiera colocado todo un tesoro en tu cabecera. ¿Sabes? Hoy... hoy... te traje esto. Un rubí. Y guardo. Guárdalo para ti. Me sobran las piedras preciosas, mi reina. ¿Sabes que los gitanos somos muy ágiles? Sí. Y que... conocemos el secreto de hacer negocios... a nuestro favor. ¿Sabes? Dicen que cortando esta piedra... llega a ser tan roja como la sangre del corazón. Tómala. Tómala como si fuera una gota del mío. y la voy a dejar aquí... como si jamás... lo hubiese descubierto. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te siento tan triste, como enferma? ¿Por qué? ¿Por qué voy a tener un hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lejos? Aquellos días cuando eras mi novia, ¿recuerdas? La chayí más hermosa del mundo iba a ser mi mujer. Y quería gritarlo a los cuatro vientos. Quería gritar mi orgullo... mi alegría. Buscaba esencia de jazmines para perfumar nuestro lecho. Para que la llama se apagara... cuando esa noche sintieras por primera vez los besos de mujer. besos de... besos de pasión... besos de ternura... besos de agua pura y fuego. ¡Cállate! 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 ¡Cállate, por favor! Pero te llevaron. Nos pusieron frente a nosotros... cosas tan fuertes que ni tú... ni tú aún conoces. No. Yo sí conozco. Por eso... por eso no pude retenerte. Y no porque me hubieras dicho que no me quieres. porque yo... en mis brazos... te hubiese hecho olvidar todo. A la fuerza. A la fuerza te hubiera... te hubiera grabado en el alma... la tercera ley de la raza. Sé fiel. Sé fiel de cuerpo, de pensamiento. Sé fiel cada minuto, cada segundo de tu vida... hasta la muerte. Yo... yo te hubiese hecho olvidar hasta el último de los recuerdos. Te hubiese hecho estremecer con el mismo amor que yo sentía. A mi costado... hubiese aprendido a... a respetarme como dueño. Sé mi esposa... mi dulce reina. Calla, Randú. Calla, por favor. Sí. Porque somos distintos. Por tus venas corre... sangre... de gentiles. Por las mías... sangre de gitano. Tu mundo es otro... no es el mío. Tuve que dejarte ir. Tuve que abrir mis manos... que te retenían como... como un halcón a su presa. Y hoy... hoy eres la esposa de otro hombre... y estás esperando un hijo suyo. Pero dime... dime si... si al menos conseguiste la felicidad y el amor que esperabas. randú, tú... tú crees en mi destino. Me enseñaron que... que todo estaba escrito en el libro del gran dios. y entonces piensas que... que todo lo que ha pasado... tenía que ser así. Entonces también tenía que ser que te siga amando aún. No, Randú. Eso no, sí. Vuela con los tuyos. No puedes estar... solo únicamente que... que pensando que puedes estar cerca de mí... yo no te puedo dar nada. Y eso me hace sufrir. ¿Me estuviste esperando para... para decirle que me vaya? No. Estuve esperando porque yo quería darle las gracias... a esa sombra que... que todas las noches silenciosamente entraba a mi cuarto y... y me ha dejado una piedra preciosa... y me miraba a dormir... y se iba. ¿Cuándo supiste que era yo? Antes de saberlo ya... ya no tenía miedo. porque... porque sabía que... que no me iba a hacer nada ni que... que esa sombra me amaba y me protegía. Pero hubo alguien que acercó con nuestras intenciones. Sí. Y tú me protegiste. Espera. Aquí tienes tu puñal. Lo escondí para... para que no pudieran acosarte. sabes que puedes contar con él... y con mi puño siempre. Gracias. Gracias, Randú, pero... pero ahora vete, ¿sí? Vete y no vuelvas. Yo... yo esperaré unos días y... qué bueno, me iré de este lugar. De este lugar que odio porque me ha hecho sufrir demasiado. ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Quién te hace sufrir? Dímelo. No. No, porque eso... eso sería empeorar las cosas. Casando, Casando. Randú, por favor, vete. Vete y no vuelvas. Para eso quitaste los alambres de la ventana, ¿no? Para que él entrara. Clara. ¿Qué? Esta es la famosa sombra. Tu amigo el gitano No lo digas con ese desprecio, Gache, que no te lo permito Ah, no me lo permite Entonces, ¿qué se supone que deba yo permitirle a usted? Ignacio, por favor Este hombre no tiene ningún derecho a entrar aquí En tu habitación, a medianoche y a escondidas de todo el mundo Me parece mentira que haya sido tú la que se lo hayas permitido Fue hace poco, fue hace poco cuando me dijo... Ya sé, ya sé, tienes que seguir contándomelo Por eso escondiste el puñal, ¿no? Porque querías protegerlo Porque Randú me defendió Muy bien, pues esta es una situación que yo no pienso tolerar Así que se larga de aquí ahora mismo y no vuelva más Randú, Randú, por favor Un momento, ¡que esperes! Grita mucho, Gorgio ¿Y de dónde sacas tú tanto coraje? La última vez que nos vimos, bien cobarde que fuiste Está usted diciendo Que por dos veces te desafié Y nunca aceptaste el reto Yo nunca, nunca Rehuyo el desafío de ningún hombre Y me pregunto yo ¿A qué hombre vas a llamar para que te defienda? No, 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 por favor No, no, por favor, Randú, por favor, Randú Por favor ¡Cállate! El gache quiere pelear Bien Al fin Al fin se cumplió mi deseo No Saca tu puñal ¡Saca tu puñal! ¡Cállate! ¡Cállate! Yo no necesito un puñal Me bastan mis manos Por favor No quiero pelear con ventaja No Te dije que no necesito Por favor Alarde de coraje delante de ella Ignacio ¡No, no, 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 por favor, Randú ¡Randú, Randú! ¡Ignacio! ¡Vállate a tu suerte! Lo vas a pagar por la vida, ¿vito? ¡No, no, Randú! ¡Randú! ¡Randú, Randú, Randú! ¡No, no, 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 no! Para ir, para irlo a él Primero que tú Tendrías que irme a mí Por favor, Randú Sabes muy bien Que los caminos siempre nos unen Que tu vida Está conectada con la mía Recuerda Que pase lo que pase Siempre estaré cerca de ti Que todos los caminos Me conducen a ti Que la bendición de Egipto Brille sobre tu cabeza Mucha chichipe Arriesgaste tu vida por mí Así pago yo ¿Qué pasó? ¿Usted también escuchó los ruidos? Sí, yo escuché unos ruidos Y muebles rodándose Y alguien luchando Ignacio no está en la habitación Donde durmió Norma anoche Y ahí viene Ya se descubrió el secreto de la sombra ¿Cómo? ¿Quién? Sí ¿Quién es? Era un gitano del circo El hombre con quien Casandra Estaba comprometida Con quien debía casarse Según un juramento Que existía entre ellos ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Y por qué se presentó En esta forma tan misteriosa? No sé No sé Rosaura Sí Ponga el reloj Para levantarnos mañana temprano Y tan pronto usted se levante Recójalo todo Nos vamos, ¿sí? Sí, señor Con permiso Me voy Lo mismo que vine Sin saber Sin saber Absolutamente nada Casandra Los brujos y hechiceros Enturbian el destino Entrégame tu alma La sangre de mi ¡Chavorina! ¡Abuela! ¡Casandra! ¡Qué alegría tenerte aquí! ¡Qué felicidad! ¡Chavorina! ¡Chavorina! ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Pero qué sorpresa! ¿Y cómo es que no nos avisaron? Bueno, fue que lo decidimos ayer para hoy Eso fue lo que pasó ¡Ay, ya, ya! ¡Qué alegría! A ver, Casandra Déjame verte Ay, pero si estás muy bien Y te veo como más repuesta Ay, es que ya se nota Ya se nota ¡Ay, pero ven, Casandra! Ven, cuéntanos ¿Cómo te fue por allá? ¿Cómo te fue por allá? ¡Bien, muy bien! ¡Bien, muy bien! ¡Bien, lo que ganas teníamos de verlo! ¿Cómo está, señora Ignacio? Muy bien, Matías ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mira, por favor Dejé ciertas cosas en el carro Está abierto Así que por favor Bájala así La pones en el cuarto Sí, señor Ok, gracias Gusto en verte ¿Y qué? Dejó este cuento, papá Pero vamos, cuéntanos, princesa Te divertiste Mucho, abuela La pasamos muy bien, ¿verdad? ¡Casandra! ¡Chiquita! ¡Abuelo! ¿Y tú, muchachos? ¿Cómo estás? Bien, papá Muy bien Qué alegría tenerlos otra vez en la casa ¿Y tú cómo sigues? ¿Cómo sigues? Muy bien Esperándolos Mira, mira quién viene ahí Hacerte el recibimiento ¡Sinmón! ¡Hijita! ¡Hijita linda! ¡Preciosa! Vi llegar el carro Entonces agarré la tijera Y te conté este ramo para ti Para que tuvieras flores Ay, gracias, Simón Están preciosas ¿Y qué haces aquí? Soy jardinero ¡Tú jardinero, hija! ¡No lo sabías! Bueno, él quiso el puesto Y, bueno, así lo tienes más cerca Me encanta, me encanta haber regresado Estar otra vez entre ustedes Seres queridos De verdad que me parece mentira ¿Y qué pasó? ¿Hiciste algo de lo que pensabas? Nada Tiene mucha suerte ¿Y entonces? Pero yo no me he dado por vencida, papá Yo sé cómo hacerle daño Lo que tengo que pensar mejor Es la manera de hacer las cosas Tienes que contarme, princesa Tienes que contarme muchas cosas Ya estaba deseando que volvieran ¿Ah, sí? Creo que si demoran un poco más Voy a buscarlos Qué bien A propósito, Ignacio Sí Hay algo que me tiene preocupado Es un asunto relacionado con tu hermano Luis David ¿Tú lo has visto últimamente? No No, ¿por qué? Vamos a tener que localizarlo Aquí estuvo un señor del departamento de criminología Él inició una investigación y lo están buscando para darle curso al asunto Estás contenta de haber vuelto, ¿verdad? Mucho, mucho Muchas son las cosas que yo tengo que contarte Sí Pero ahora no Luego, cuando hayas descansado Y estés más tranquilita Mira, Gemma Roberto, ¿cómo estás? Ay, está de lo mejor Ay, ¿sabes qué, Casandra? Él es tan bueno Y me hace tan feliz ¿Y cuándo se casan? Bueno, eso todavía no lo sé Pero yo espero que pronto Pronto ¿Sabes qué pasa? Que Laurita está tratando de curar a Lilia Rosa ¿Ves? Pero todo va de lo mejor De lo mejor Te lo juro Por cierto que quedé de llamarlo ahora a la consulta Así que te dejo un momentito y enseguida vuelvo Vaya, vaya Estoy feliz de que hayas vuelto Yo también Chao, Dorinda Adiós Ahora vuelvo Está feliz, ¿verdad? Qué bueno Tú también debes estarlo mucho, princesa Lo tienes todo Todo cuanto una mujer puede desear Un marido guapo y que te quiere Un hijo en camino A propósito Tenemos que ir preparando La ropita del chabore, ¿ah? Tejer sus mediecitas Bordar sus camisitas Pero ¿Qué te pasa, cara de virgen? ¿No te entusiasma hablar de eso? No, abuela No me alegra ¿Qué dices? Que no me alegra Porque Yo no puedo amar a mi hijo Amor rebelde Pero es para mí Que asalabra La fuerza de mi raza Luchará No me alegra Ya no me alegra